Bien, en esta lección vamos a suavizar lo que son nuestros vagones. Recordemos que podemos suavizar con la técnica extrusión de bordes, Bebel, también conocida como la herramienta Bebel, incluso es esta. Pero esa es para objetos un poco más rígidos, la podremos utilizar para suavizar lo que es la estación del tren en sí, el piso y demás. Y para el vagón me gustaría suavizar el modelo y meter los loops para mantener las formas. Vamos a ver a qué es a lo que me refiero. Seleccionamos nuestro vagón y presionamos el número 3. Desde luego esta es la versión suavizada de nuestro tren o de nuestro vagón. Obviamente se redondean todas las zonas cuadradas porque estamos suavizando. Si tú quieres que se mantengan las formas debes de meter los loops. Pero checando referencia, incluso voy a visualizar mi imagen de referencia. Te das cuenta que el tren prácticamente es redondeado, no es rígido. Así es que me parece que sería el mejor modo de darle ese toque refinado en las esquinas. Simplemente metiendo los loops. Y obviamente si suavizáramos los dos, tienen el mismo ancho y mismo volumen. Así es que quedaría perfecto esta forma de suavizado. Así es que vamos a explicarlo rápidamente. A estas alturas al ser masterclass ya lo deberías de saber. Pero obviamente no nos cuesta nada explicarlo. Si tú presionas el número 3, obviamente se suaviza esta zona. Te das cuenta. ¿Qué pasa si tú quieres que se esté un poco más rígido? Por ejemplo, la ventana. Se está suavizando esta esquina. Lo mismo esta, lo mismo esta y lo mismo esta. Si tú quieres que se mantenga la forma, insertamos un loop pegado a donde quieres que se mantenga la forma. Por ejemplo, aquí. Entre más pegado esté a la esquina, sin encimarlo. No hasta la esquina. Entre más pegado esté, más rígido va a estar. Entre más alejado, más suavizado. Así es que vamos a dejar un pequeño hueco. Insertamos ese loop. Activamos la herramienta mover. Presionamos el número 3. Y te darás cuenta que de aquí ya se mantiene mucho mejor la forma. Porque metimos el loop. Así es que vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a insertar el loop pegado acá. Bueno, levemente pegado. No exactamente. Metemos este loop aquí. Metemos este loop aquí. Lo mismo este. Recordemos, son pegados a los bordes para mantener las formas. Ok. Uno en cada esquina prácticamente. Presionamos el número 3 y checamos como luce. Puedes desactivar Wireframe Unshaded ya que te puede confundir un poco. Ahora, te das cuenta que perfectas lucen las esquinas. Perfectamente definidas. Ok. Y suaves. Es decir, ya no luce el modelo como nuestro vagón de acá. Obviamente este vagón luce totalmente rígido. En el mundo real, obviamente, muy pocos objetos son de este modo. Ok. Aquí ya luce definido, pero a la misma vez suavizado. Ok. Me parece que luce mucho mejor trabajado el modelo. Y obviamente ya luce mucho más refinado. Ok. Vamos a hacer exactamente lo mismo en la parte de arriba. Para que no se redondee. Te das cuenta que se está redondeando, redondeando, perdón, demasiado aquí. Entonces, hay que insertar un loop pegado a la parte de arriba. Obviamente, entre más pegado esté arriba, va a estar más rígido. Aproximadamente hasta aquí, activamos la herramienta mover, presionamos el número 3. Y te darás cuenta que ya luce más rígido. Ok. Incluso ya se ve esa rigidez. Es como una forma rígida, pero suavizada al mismo tiempo. Un objeto rígido, pero refinado. Es lo que le da esa sensación de suavidad a nuestro modelo, de modernidad. Entonces, obviamente, ya se ha redondeado menos, porque hemos metido ese loop. Y vamos a hacer exactamente lo mismo con esta entrada. Ok. Obviamente, esta entrada se está redondeando mucho. Hay que insertar los loops necesarios para mantener las formas. Vamos a meter uno justo aquí. Recordemos, entre más pegado el loop a la esquina, más rígido va a estar. Ok. Aquí me parece que ya, obviamente, ya está este loop. Ya está este también. Porque, obviamente, si metimos uno, te das cuenta que atraviesa todo el modelo. Entonces, aquí, con el de este loop, lo metimos automáticamente acá abajo. Y al meter este, se metió este. Ahora hay que meter un loop. Vamos a ver cómo se visualiza hasta ahorita. Activamos la herramienta mover. Presionamos el número 3. Y checamos cómo luce nuestra entrada. Muchas veces, los bordes se quedan seleccionados. Es un pequeño error de malla. Los seleccionas, das un clic afuera. Y regresas a modo objeto para quitarlos de la selección. Ok. Luce bien la entrada, pero me parece que se sigue redondeando en la parte de abajo. Ok. Así es que hay que meter algunos loops. Para mantener las formas, vamos a insertar este loop pegado abajo. Lo mismo de este lado. Para mantener la forma en la parte de abajo. Activamos la herramienta mover. Presionamos el número 3 y vemos qué tal luce nuestra entrada. Me parece que ya luce mucho mejor. Ya luce más definida. Ok. Tanto en la parte de arriba como en la parte de abajo. Obviamente luce un tanto redondeada. Porque los loops no están tan pegados. Si quieres que se vea más cuadrado, pega más los loops. Y si quieres que se vea más redondeado, alejalos más de las orillas. Como te mencioné. Pero me parece que luce perfecto. Ok. Hay que asegurarnos. Obviamente aquí tenemos el loop que mantiene esta forma. Este loop. En la parte de arriba incluso. Me parece que este mismo loop que viene de la puerta. Es el que está manteniendo la forma aquí. Y ese mismo de este lado. Ok. Así es que no hay ningún problema hasta ahí. Presionamos el número 3 y realmente luce muy bien. Ok. Hasta aquí todo va perfecto. Ya tenemos la ventana. La entrada. Vamos obviamente a la ventana principal del vagón. Vamos a insertar los loops necesarios para mantener las formas. Sería uno pegado aquí. Y te das cuenta que ese mismo ya rodeó hasta abajo. Así es que ya también estaría de abajo. Vamos justo aquí. Aproximadamente a la misma distancia. Obviamente hay que insertar uno aquí. Y ese no rodeó hasta acá. Así es que hay que insertarlo también aquí. Lo mismo aquí. Y lo mismo al otro costado. Activamos la herramienta mover. Presionamos el número 3. Y checamos como luce. Te repito. Cuando veas tus modelos suavizados. No los veas con Wireframe Unshaded. Porque te das cuenta que te vas a confundir. Ok. Es mejor verlos así. Checas bien que todo luzca perfectamente definido. Y ahí están nuestras ventanas perfectamente definidas. Obviamente a nuestra ventana luce plana. Porque ya hay volumen aquí. Ok. Y a esta ventana hay que darle volumen. Pero lo importante nos estamos enfocando por ahora solo en el vagón. Que todo luzca bien definido. Vamos a la puerta. Sería exactamente lo mismo. Vamos a insertar un loop. Que mantenga la forma aquí. Obviamente ese loop ya rodeó hasta abajo. Vamos a hacer exactamente lo mismo aquí. Lo mismo. Ese loop ya rodeó hasta abajo. Activamos la herramienta mover. Presionamos el número 3. Y checamos que todo luzca adecuadamente. Ok. Me parece que todo luce perfectamente definido. Incluso ya está este loop. El de abajo. Este de acá. Lo mismo para acá. Para en esta parte de abajo. Aquí podemos definirlo incluso un poquito mejor. Depende. Todo depende si nos gusta esa redondez. Me parece que aquí está un poco más rígido que acá. Si es que hay que meter un loop aquí. Que mantenga la forma aquí. Ok. Te das cuenta que de este lado ya lo tenemos. Por eso de este lado luce más rígido que de acá. Pero con este loop que hemos metido. Ya lucirá mucho mejor. Ok. Activamos la herramienta mover. Presionamos el número 3. Y te das cuenta que ahora sí ya luce igual. De igual forma rígido. O picu aquí. Que de este lado. Ok. Y en la parte de abajo. Incluso me parece que luce correcto. Vamos a ver que geometría tenemos. Podríamos meter incluso un loop más. Para mantener mejor las formas abajo. Vamos a meter uno justo aquí. Te das cuenta que ese loop prácticamente rodeó todo el modelo. Activamos la herramienta mover. Presionamos el número 3. Nos vamos a modo objeto. Te das cuenta que incluso ayudó a definir mucho mejor las formas. Y prácticamente tenemos a nuestro vagón suavizado y refinado. Ok. Hemos mantenido formas rígidas pero refinadas. Ok. Prácticamente luce correcto. Vamos a detener la lección hasta aquí. En nuestra siguiente lección. Vamos a hacer exactamente lo mismo con nuestro vagón. Que repetiremos a lo largo del tren. Para suavizarlo de igual forma. Ok. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!